Tengo una poderosa confianza en mí Estoy orgulloso, lo absolutamente orgulloso Nací como un glorioso campeón Soy un viajero, siempre victorioso Soy un campeón Y yo en cada acción Encarno a la excelencia, soy pura perfección Con valor y coraje voy a ganar Soy un viajero, nada me puede parar Orgulloso de quien fui, de quien soy y seré Mi conciencia es mi realidad, yo escribo mi historia Exploro el mundo con fuerza y carácter Estoy orgulloso de lo lejos que voy Soy un campeón Y yo en cada acción Encarno a la excelencia, soy pura perfección Con valor y coraje voy a ganar Soy un viajero, nada me puede parar Siempre prospero, escalo a alturas de excelencia Soy un ganador, triunfador en cada esencia Visualizo el éxito en todo lo que hago La fortuna me favorece, soy el hijo de Dios Soy un campeón, brillo en cada acción Encarno a la excelencia, soy pura perfección Con valor y coraje voy a ganar Soy un viajero, nada me puede parar Agradezco la infinita felicidad y éxito Me concentro en lo bueno, lo noble y bello Resueno con la vida, con prosperidad Estoy lleno de gratitud, de amor y libertad Soy un campeón, brillo en cada acción Encarno a la excelencia, soy pura perfección Con valor y coraje voy a ganar Soy un viajero, nada me puede parar Viajo por el mundo con confianza y alegría Cada destino me trae sabiduría y energía Me adapto a cada lugar con facilidad Soy un viajero lleno de felicidad Soy un campeón, brillo en cada acción Encarno a la excelencia, soy pura perfección Con valor y coraje voy a ganar Soy un viajero, nada me puede parar Soy un campeón, un total conquistador Me muevo como un noble y aguerrido caballero Siempre en el lugar y momento correcto Soy un viajero, soy glorioso y perfecto Soy un campeón, un total conquistador Me muevo como un noble y aguerrido caballero Siempre en el lugar y momento correcto Soy un viajero, soy glorioso y perfecto